El concurso internacional para fotoperiodistas jóvenes, Andrei Stenning, un concurso en homenaje a Andrei Stenning, que era un fotoperiodista ruso, que trabajando en Ucrania en el 2014, lo asesinaron brutalmente. Entonces, postumamente, dentro de todos los homenajes que se les realizaron, se creó este concurso para dar salida a los fotoperiodistas jóvenes y que puedan tener una ventana tanto al mundo, como para poder relacionarse con otros fotógrafos más experimentados. El concurso cuenta con diferentes categorías, en las que pueden ser las noticias principales, deporte, la categoría Mi Planeta, o a través de unos retratos que se llaman Héroes de Nuestro Tiempo, se intentan contar diferentes realidades y diferentes momentos de todo el mundo. Y bueno, hemos intentado reflejar un poco de todo esto, porque nos parece muy importante el fotoperiodismo, más hoy en día, que la imagen tiene tanto peso en el mundo contemporáneo, y en la cual mucha de la realidad de los eventos que acontecen en el mundo, las tradiciones, las diferentes culturas que hay, si no hay un ojo y una cámara que los pueda capturar, se pierden esas realidades. La inauguración fue ayer en la Biblioteca Alfonsina Storni, bueno, están todos invitados, bueno, desde ayer lunes hasta el viernes de 17.30 a 20.30, y a partir de la semana que viene, bueno, gracias a los acuerdos que tiene el medio, con, bueno, Ideas de Espacio y también con la Federación Universitaria de San Juan, se va a encontrar el lunes en la Facultad de Ciencias Sociales. Es una muestra itinerante, por lo tanto va a ir recorriendo distintos públicos, la idea es que, bueno, la entrada sea libre y gratuita, y que, bueno, todo San Juan lo pueda conocer. Esto se ha podido hacer gracias a un acuerdo que tiene el medio, ahora San Juan, con la agencia internacional Sputnik, y bueno, por eso lo hemos podido traer, así que es un honor para nosotros, y bueno, estamos muy orgullosos como medio, como espacio también, poder compartirlo con todos ustedes. Las obras son 23 en total, de 10 países distintos, bueno, entre ellos Estados Unidos, China, India, así que, bueno, tenemos como de todas las miradas culturales.